Haryom, prepárate para comenzar la práctica. Adopta una asana que te sea cómoda, preferentemente sobre un almohadón. Con las piernas en un cruce confortable o estiradas. Manos sobre las rodillas, con dedo índice sobre la base del pulgar, en chin o guían mudra. Chin mudra es con palmas hacia arriba, guían mudra con palmas hacia abajo. Columna y cabeza en una línea y ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Sentí la posición de las piernas, busca que estén relajadas. Percibí los puntos de apoyo de pies y piernas contra el suelo. Sé consciente del apoyo de los isquiones en el almohadón. Y desde ahí volvete consciente de la posición de la espalda y de la cabeza, buscando que estén en línea. Percibí la posición de los hombros, brazos, manos. Mentalmente relaja cualquier exceso de tensión que encuentres. Percibí los músculos del rostro y relajá el área de ojos y de mandíbulas. Se consciente de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, como una unidad. Enfoca tu atención en la respiración, en las fosas nasales. Volvete consciente de cada inhalación y de cada exhalación natural. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra OM. Inhala. OM 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 abajo. Van a comenzar a mover la pierna derecha, no todavía. En el caso de que haya dolencia o algún problema lumbar, van a flexionar la pierna izquierda, dejando la planta del pie apoyada en el suelo. Y si no, dejenla estirada. Ahora, recuerden respirar solo por nariz y seguir el ritmo del conteo. Cuando inhalen, levanten la pierna derecha, bien estirada, sin levantar cadera. Cuando exhalen, baja la pierna y se apoya. Inhalen dos, yo lo guío, lo estoy mostrando por si alguien lo necesita. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen exhalen tres. Inhalen cuatro, si la pierna quedó estirada, que quede bien estirada. La izquierda me refiero. Exhalen cuatro. Inhalen cinco, conciencia del estiramiento de la pierna derecha. Exhalen cinco. Inhalen seis, conciencia del tono de la parte baja del abdomen. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen ocho. Inhalen nueve. Inhalen nueve. Exhalen nueve. Inhalen diez. Exhalen diez. Relajen un momento, perciban si hay diferencia entre una pierna y la otra. Y si necesitan, apoyen planta del pie derecho en el suelo ahora. Y van a subir y bajar la izquierda. Al inhalar, sube la pierna izquierda. Sostengan. Al exhalar, desciende. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Conciencia en el movimiento, en la respiración. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen siete. Inhalen ocho. Exhalen ocho. Inhalen nueve. Exhalen nueve. Inhalen diez. Inhalen diez. Exhalen diez. Relajen. Ahora giren un momento boca abajo. Si les muestro la siguiente asana, pueden girar quedando, si les es cómodo, apoyados sobre codos y antebrazos. Mientras les muestro la siguiente práctica. Que es padachakrasana. Es importante que tengan espacio, ¿sí? Para que no se choquen con nada. Igual les voy a dar una alternativa, ya sea si hay alguna dolencia o si no tienen ese espacio. Dicho esto, esta asana consiste en hacer giros. Lo que se va a movilizar es la articulación de la cadera, ¿sí? Parten en la misma posición inicial y van a comenzar en sentido horario, en este caso con la pierna derecha. Y hacen un círculo lo más grande que puedan, ¿sí? Esto es para un lado y cuando terminan hacen lo mismo, pero para el otro lado. Es importante que tengan en cuenta no levantar la cadera opuesta, ¿sí? Lo voy a mostrar de este lado, por ejemplo. Empieza en el círculo y si hacen esto, no está correcto, ¿sí? La cadera tiene que quedar, no se debe levantar del suelo. Ahora, si hay algún dolor, pueden probar flexionando la pierna. Esto es una adaptación. Y hacen, ¿sí? Lo mismo, lo mismo, siempre en la medida que se pueda, sin sobreexigir el cuerpo. Bien, dicho esto, acuéstense nuevamente, boca arriba. Bien, van a comenzar con la pierna derecha. Primero busquen que la cabeza y el tronco estén en línea, el mentón ligeramente hacia abajo. Los brazos bien cerca del tronco, con palmas hacia abajo. Y van a comenzar con la pierna derecha, en sentido horario. Inhalando, comienzan ese círculo y a medida que exhalan, lo van completando. Dos, sigan el ritmo del conteo. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Y diez. Apoyen la pierna, tómense una pausa. Observen la respiración, las sensaciones. Y van a hacer lo mismo con la misma pierna, con la derecha, pero en la dirección opuesta. Entonces, inhalando, abren la pierna, la suben y al exhalar completan el círculo. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. 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 Nueve. 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 Diez. Diez. Y diez. Apoyen la pierna, perciban qué sensaciones aparecieron a nivel físico, a nivel pránico, energético. Cómo está la respiración, la temperatura del cuerpo, que tiende a incrementarse un poco con esta serie. Y ahora lo mismo con la izquierda. Entonces, empiezan en sentido horario, con lo cual, inhalando, abren la pierna, la suben y al exhalar completan el círculo. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Y diez. Y diez. Permanezcan un momento, observando. y ahora en la dirección opuesta, inhalando suben la pierna, la abren y al exhalar completan el círculo. Seis, seis, siete, ocho, ocho, nueve, nueve. Diez y diez. Apoyen la pierna, relajen, tómense una pausa, observen. Siempre es importante observar entre asana y asana para ir tomando conciencia de los efectos en el cuerpo. Y luego vuelvan a girar una vez más boca abajo. Y les voy a mostrar la siguiente asana que simula de alguna manera el movimiento de pedalear. Pedalear, Padasanchalanasana. Bien, la posición inicial es siempre la misma. Y van a partir de la siguiente manera. Flexionan una pierna, en este caso siempre se empieza por la derecha. Entonces, cuando se inhala, se levanta la pierna, la bajan al ras del suelo, muy cerquita, pero que no se apoye. Exhalan y la flexionan, ¿sí? Y siguen así. Es importante que el movimiento sea amplio, porque a veces veo que se queda uno chiquitito. No, amplio, que la pierna se estire bien y luego baje. Y luego en la dirección opuesta. Entonces, se estira la pierna al ras del suelo, se levanta bien estirada y se flexiona, ¿sí? De la misma manera, pero al revés. Ahora, si hay algún problema lumbar, apoyen la planta del pie izquierdo, en este caso, ¿sí? Y hacen lo mismo. Las caderas y glúteos siempre apoyados. Y recuerden que no tienen por qué hacer todas las rondas. Si les duele la cintura, paren antes, ¿sí? Siempre, siempre escuchen el cuerpo. Dicho esto, acuéstense boca arriba. Brazos cerca del cuerpo, con palmas del tronco, con palmas hacia abajo. Tronco y cabeza en línea. Mentón ligeramente hacia abajo. Y flexionen la pierna derecha hacia el abdomen. Inhalando, estiren la pierna hacia el techo. Baja al ras del suelo. Y al exhalar, flexionan hacia el abdomen. Inhalen dos. Baja la pierna. Exhalen dos. Tres. Baja la pierna. Tres. Cuatro. Baja. Cuatro. Cinco. Baja la pierna. Cinco. Seis. Seis. Baja. Seis. Siete. Baja la pierna. Siete. Ocho. Baja. Ocho. Nueve. Baja la pierna. Nueve. Diez. Baja. Diez. Cambian de dirección. Inhalando, la estiran al ras del suelo. Sube la pierna estirada. Exhalan, flexionan hacia el abdomen. Dos. Estira. Sube. Exhalan, flexionan hacia el abdomen. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Y diez. Apoyen la planta del pie. Estírenla. Observen un momento. Y ahora, la pierna izquierda. Y ahora, la pierna izquierda. Hacia el abdomen. Inhalando. Estiran la pierna hacia el techo. Baja al ras del suelo. Exhalando. Flexionan hacia el abdomen. Inhalen. Dos. Baja. Exhalen. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, y diez, y cambian de dirección, inhalando estiren la pierna, al ras del suelo, sube, exhalan, flexión hacia el abdomen, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, y diez. Apoyen la planta, estiren la pierna, observen. Las siguientes asanas se las voy guiando y la muestro por si alguien necesita verla, pero la voy guiando al mismo tiempo. Quédense así acostados como están y flexionen la pierna derecha hacia el abdomen. Tomen la pierna, la rodilla con las manos, la rodilla o la tibia con las manos, la pierna izquierda queda bien estirada, hombros relajados, mentón ligeramente hacia abajo, inhalen profundo, a medida que exhalen, acerquen frente a rodilla, hasta donde lleguen, usando la fuerza del abdomen, frente o nariz hacia rodilla, inhalen, apoyen espalda y cabeza. Próxima exhalación, vuelvan a acercar frente a rodilla, sostengan sin aire un momento. Próxima exhalación, inhalen, apoyen espalda y cabeza. Última ronda, exhalando, frente hacia rodilla, sostengan. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Suelten la pierna, estírenla. Flexionen la izquierda, tomen la pierna. Inhalen profundo, exhalando, frente a rodilla, sostengan. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Próxima exhalación, otra vez, frente a rodilla, sostengan. Inhalen, abajo. Última ronda, exhalando, frente a rodilla. Inhalen, abajo. Suelten la pierna, estírenla. Flexionen las dos piernas hacia el abdomen, abracen las dos, entrelazando los dedos de las manos. Que no quede una mano en cada rodilla. Entrelacen los dedos. Y no crucen los tobillos. Mentón ligeramente hacia abajo, la cabeza todavía apoyada. Hombros relajados. Ahora, inhalen. Y al exhalar, frente a rodillas. Sostengan. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Próxima exhalación, otra vez, frente a rodillas. Sostengan. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Última ronda, exhalando, frente a rodillas. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Suelten las piernas, apoyen las plantas en el suelo, estírenlas. Y vuelvan a flexionarlas hacia el abdomen, como recién, para hacer los balanceos hacia los lados. Lo voy mostrando, pero lo guío al mismo tiempo. Así como están, lo van a hacer con respiración libre. Lleven todo el cuerpo hacia el lado derecho. Por completo, la cabeza también. Yo tengo el micrófono, pero el rostro apunta al suelo. Hacen palanca con el codo y van directo al lado izquierdo. Lado derecho, dos. La cabeza siempre apoyada. Lado izquierdo. Lado derecho, tres. Lado izquierdo. Lado derecho, cuatro. Lado izquierdo. 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 Derecho ocho, izquierdo ocho, derecho nueve, izquierdo nueve, derecho diez, izquierdo diez. Centro, apoyen las plantas, estiren las piernas, observen nuevamente. Y ahora una vez más vuelvan a girar boca abajo para mostrarles los balanceos que son de atrás hacia adelante. Si alguno de ustedes siente que es demasiado, no lo haga. Si hay algún problema de columna, no lo haga este. ¿Veis? Siempre fíjense de no tener algo atrás con lo que se puedan golpear. Y el movimiento es así. Se parte de esta posición. Algunos puntos a tener en cuenta. La idea no es llegar con los pies hacia atrás. Quedan flexionados, como una bolita. Y la zona lumbar está un poco redondeada porque si está muy recta, golpean contra el suelo. Entonces van y vuelven. Van y vuelven. Levantan un poco la cadera para poder tener un poco más de envión, digamos. Van a inhalar cuando van hacia atrás, exhalar cuando vuelven. Entonces, sentados, parten sentados, abrazan las piernas, hombros relajados, son a lumbar un poco redondeada. Inhalan, uno. Exhalan, vuelven, uno. Inhalen, dos. Exhalen, dos. Inhalen, tres. Exhalen, tres. Inhalen, cuatro. Exhalen, cuatro. Inhalen, cinco. Exhalen, cinco. Inhalen, seis. Exhalen, seis. Inhalen, siete. Exhalen, siete. Inhalen, ocho. Exhalen, ocho. Inhalen, nueve. Exhalen, nueve. Inhalen, diez. Exhalen, diez. Inhalen, nueve. Acuéstense en Shavasana, separen un poco las piernas, relajen brazos, observen nuevamente. Observen la respiración, el ritmo cardíaco. Y luego, entrelacen dedos de las manos, debajo de la cabeza. Lo voy a guiar, estas asanas que siguen, las guío. La voy a mostrar una vez cada una, pero las voy guiando, porque la han hecho en las clases anteriores. Entrelacen manos debajo de la cabeza, codos cerca del suelo. Inhalen, flexionen las piernas apoyando plantas de los pies, con pies y rodillas bien juntas. La zona lumbar en contacto con el suelo. Inhalen. Al exhalar, las piernas así de juntas van hacia el lado derecho y la cabeza gira al lado izquierdo. Los codos permanecen en contacto con el suelo. Inhalando, vuelven las piernas y la cabeza. Y al exhalar, piernas al lado izquierdo, cabeza al derecho. Inhalen al centro. Exhalen, lado derecho, dos. Inhalen al centro. Exhalen, lado izquierdo. Centro, lado derecho, tres. Centro, lado izquierdo. Centro, lado derecho, cuatro. Centro, lado derecho, cinco. Centro, lado izquierdo. Centro. Estiren las piernas, suelten las manos. Estiren brazos en cruz, con palmas hacia abajo. Flexionen la pierna derecha. Apoyen la planta del pie derecho sobre la rótula izquierda. La pierna izquierda queda estirada. Inhalen ahí. La mano izquierda se apoya sobre la rodilla derecha y al exhalar, lleva la pierna hacia el lado izquierdo, acercando rodilla al suelo. Hagan una buena torsión y giren la cabeza hacia la mano derecha. Y mantengan así, respirando normal. No, 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 no Inhalando vuelvan al centro, estiren la pierna y ahora flexionen la izquierda, apoyen la planta del pie sobre la rótula derecha, mano derecha a la rodilla izquierda y en la exhalación hagan la torsión para ese otro lado y giren la cabeza hacia el lado izquierdo y mantengan así. Gracias por ver el video. Inhalando vuelvan al centro, estiren la pierna, relajen los brazos. Y llegamos a la última asana de esta serie, Naucasana, que también la han hecho, así que la guío y la muestro. Acostados en Shavasana, piernas estiradas, piernas bien juntas, brazos cerca del tronco con palmas hacia abajo y mentón ligeramente hacia abajo. Inhalen profundo, el tono sale del abdomen, en la retención levanten un poco cabeza, parte alta de la espalda, brazos y piernas, pie y cabeza a la misma altura. Exhalen y bajen. Inhalen nuevamente y reteniendo un poco vuelvan a subir a Naucasana, vuelvan a mantener. Exhalen y desciendan. Última ronda. Inhalen, reteniendo suban, mantengan. Exhalen y bajen. Y permanezcan en Shavasana, con los pies separados, un poco más del ancho de cadera, con los dedos de los pies ligeramente hacia afuera, brazos a los lados, con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en una línea y ojos hacia arriba. Y por unos momentos permanece en quietud, observando todos los cambios generados por esta serie, a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental. Gracias. 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 我想. Enfoquen la atención en la respiración. Obsérvenla tal como está. Ideicas. Para que funcionen de la colación, en realmente negramente hacia atrás. Si lo necesitan, apoyen una mano en el ombligo, la otra mano en el centro del tórax, para un mejor registro, y van a realizar algunas respiraciones yógicas. Recuerden inhalar lentamente, expandiendo el abdomen, sigan inhalando, expandiendo el área de costillas, caja torácica, un poquito clavículas, cuando no entra más aire, exhalen igual de lento, y bajan clavículas, caja torácica, y por último, abdomen. Es en ese orden, y la respiración es fluida, sin cortes, sin esfuerzo. Conciencia de la expansión que se genera cuando inhalan, y de la relajación cuando exhalan. Gracias. 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 Y luego de la próxima exhalación, respiren normal. Y la siguiente práctica se llama Viloma Pranayama, lo van a hacer así acostados como están y simplemente escuchen las instrucciones. Van a inhalar un poquito y hacer una pausa con el aire adentro. Inhalan otro poquito y hacen otra pausa con el aire adentro. Y así hasta que se complete toda la capacidad respiratoria. Y luego exhalan lento y fluido. Y vuelven a empezar. Y cuenten cuántas pequeñas pausas tuvieron que hacer para completar la inhalación. Y busquen hacer siempre la misma cantidad. Comiencen. La imagen gráfica es como si subiesen escalones. Inhalan un poquito, ese es un escalón, y hacen una pequeña pausa en el descanso. Inhalan otro poquito, suben otro escalón, una pequeña pausa. Y así. Hasta que se completa la capacidad. Y luego exhalan lento, fluido. Continúen sin esfuerzo. Si sienten la necesidad, pueden alternar con respiraciones normales. Esta práctica contribuye a fortalecer los pulmones. Gracias. 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 Total conciencia de cada respiración. Y luego de la próxima exhalación, respiren normal. Y permanezcan así en yavasana, observando ese libre fluir de la respiración en el abdomen. Y realizan el conteo respiratorio de 27 a 1. Por ejemplo, mentalmente, repetí inhalo 27, exhalo 27, inhalo 26 y así. No importa llegar a 1, lo que importa es mantener la conciencia. Si te perdés, tenés que volver a empezar. Comenzá con tu respiración ahora totalmente libre, no la cambies. Gracias. 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 Aum. 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 Dates. Haryum. contextsat. Con ojos cerrados froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos y ahí los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más. Jariom, los espero en la próxima clase.